El ayuntamiento que preside el alcalde Julián Segarías Curi, a través de la Dirección de Salud, instaló dos módulos de control para la detección oportuna de casos de coronavirus en progreso. Dichos módulos fueron ubicados en el puerto de abrigo, uno en la calle 20 por 19 de la zona industrial y otro en la calle 22 por 27 de la zona turística. En las casetas de policía municipal, esto como parte de los protocolos preventivos que se están realizando para disminuir el número de casos positivos. La valoración brindada en estos filtros sanitarios se basa en la toma de temperatura y la saturación de oxígeno en la sangre, así como en la detección de sintomatología característica del COVID-19, tales como dolor de cabeza, dolor toráxico, dificultad para respirar, tos y altas temperaturas. Por otra parte, el edil progreseño acudió a supervisar que comerciantes y clientes atiendan con medidas sanitarias de prevención dentro del mercado de abastecimiento. Zacarías Curi alentó a los comerciantes y usuarios a no bajar la guardia ante la pandemia del coronavirus. Notivisión